El proyecto de la vigencia futuras en tiempo radicado por la Administración Municipal de Arauca aún permanece en manos del concejal ponente. En los próximos días pasará a plenaria el Consejo Municipal de Arauca. Este proyecto de acuerdo del cual está en mis manos es la vigencia futura, una autorización que se le va a dar al alcalde. Este ya comenzó su curso, ya tuvo ponencia positiva en comisión y la otra semana, el día martes, entrará a plenaria para que se vote los 15 concejales y se haga el debate respectivo. Este es un proyecto importante para reactivación económica para el municipio de Arauca, dado que aquí están inmersos unos proyectos que se aprobaron sus recursos en las extraordinarias anteriores, pero que en este proyecto se da la vigencia futura para que estos proyectos inicien su ejecución este año, pero terminen la ejecución en la vigencia 2022. Hay proyectos de gran embarcadura y con recursos importantes donde pues obviamente se va a contratar mano no calificada y calificada al municipio de Arauca, como es la recuperación del espacio público en el Piquetierra, en la Madrevieja. Dos proyectos importantes para la tercera edad, que es la remodelación del SICAP y mejoramiento del CBA. El concejal de Arauca, Ramón Escalante, dijo que apenas el Consejo apruebe estos recursos, la administración debe de iniciar el proceso de la contratación. Muy importante esa pregunta. Una vez se apruebe estos recursos, quiere decir que la administración empieza su proceso contractual para sacar este año adelante estos proyectos, porque como lo acabo de decir, estos son proyectos importantes que van para la reactivación del municipio de Arauca. Entonces, ellos tienen que iniciar la ejecución este año. Como son proyectos a largo plazo, son proyectos que tienen en su ejecución de siete a nueve meses, pues iniciarán tres meses este año y el próximo 2022 el restante de esos meses. Es importante que la administración municipal sea ágil, eficiente y eficaz en estos procesos para que se dé cumplimiento a lo que hoy en día se le está autorizando al señor alcalde. El concejal ponente aseguró que este año la alcaldía de Arauca debe realizar la contratación de estos recursos y continuarán ejecutándolo el próximo año. No, lo lógico es que se están presentando vigencias futuras, donde en el proyecto de acuerdo dice que este año se va a ejecutar de un total, por ejemplo, hablemos de un proyecto como el del Piquetierra, que son alrededor de nueve meses, de los cuales se están pidiendo vigencias futuras siete meses para el otro, seis meses para el otro año y tres meses para este. Quiere decir que sí o sí tiene que entrar su ejecución en los últimos tres meses de este periodo constitucional del año 2021. Con estos proyectos aprobados prácticamente se reactivaría la economía en la capital araucana. Pues como lo acabo de decir, Carlos, es un proyecto importante porque aquí van recursos de gran envergadura que van a reactivar la economía arauca donde va a laborar muchos araucanos. Entonces yo creería que hay un buen ambiente para este proyecto. Ya en comisión pasó con cinco votos positivos y mi ponencia para segundo debate viene positiva. En los próximos días pasará de comisión a la plenaria del Consejo Municipal de Arauca para su aprobación y pasar a sanción del alcalde.